Sí, por supuesto. Nosotros estamos desde el año 96, siempre hemos crecido mucho en la parte de cerdos. Hemos ido acompañando toda la evolución del sector, desde aquellas explotaciones a campo hasta las granjas altamente tecnificadas que tenemos hoy en día. Y bueno, la fericerdo ha sido desde aquellos años un punto de encuentro para todos los actores del sector donde intercambiamos experiencias, conocimientos y, bueno, fundamentalmente compartimos gratos momentos. Bien. De aquellos tiempos, 20, 25 años atrás, ¿qué es lo que cambió? Hace un poquito de historiador de esas más de dos décadas de la nutrición animal aplicada en cerdo. Digamos, ¿qué es lo que se reforzó, qué se complementó, qué ingresó? Bueno, de aquellos tiempos ahora estamos hablando de cerdas que destetaban 8 lechones, en el mejor de los casos, 6 también, y pasamos a hoy, en el 2023, a destetar 12, 13, 14 lechones. Se llegan a vender 36 lechones hembra año, o a destetar 36 lechones hembra año. Las granjas de pasar, de producir 1.500 kilos de carne por hembra año, hoy estamos en 4.000 kilos de carne hembra año, y hay granjas que ya están superando esa cifra. ¿Con esto qué quiero decir? Con estos resultados. Que hubo un gran avance genético y que desde la nutrición hemos tenido que ir acompañando acompañando ese avance genético para poder expresar todo el potencial de la cerda. Entonces, ahí, bueno, han aparecido muchísimos aditivos, y yo siempre digo, el mayor avance fue a nivel de conocimientos. Se ha crecido mucho en los conocimientos, tanto de la nutrición de la cerda, como de los aditivos, y bueno, ha habido, o sea, abrió un panorama grande, y yo creo que de acá en adelante va a seguir evolucionando con muchos cambios. Principalmente, hoy estamos trabajando en la producción libre de antibióticos, o sea, que es nuestro objetivo final. Hoy hacemos producción sustentable, quiere decir que también estamos trabajando en el bienestar animal, estamos trabajando en el cuidado del medio ambiente, todo esto desde la nutrición, o sea, desde todos los puntos, pero yo me enfoco en la nutrición. Sí, sí, la nutrición es el mayor costo de producción. Cuando nosotros lo dividimos a su vez por etapas, el mayor costo de la nutrición se lo lleva a la etapa de engorde, porque arrancamos con un cerdo de 25, 30 kilos, que lo llevamos a 120, 130 kilos, y donde se consumen 260, 270 kilos de alimento. Entonces, si bien son los alimentos más económicos, pero por la cantidad, por el volumen, pasa a ser el sector con mayor incidencia en el costo. ¿Qué hay como prestación de Betifarma para el sector porcino? ¿Es un portafolio grande de productos ya dados? ¿Hay productos que se hacen a medida? ¿Depende de la escala de la granja? Sí, tenemos muchas variantes. Primero, nuestras líneas de producto, como te decía, van evolucionando junto a la evolución de la genética y de la producción, y nos vamos adaptando a los resultados. Y en ese sentido, tenemos productos de línea. En los últimos dos años, hemos lanzado la línea de lechones, StarFit Weaning. Después hicimos la línea de engorde, StarFit Finishing. Y ahora estamos presentando la línea de hembras hiperprolíficas, que es la línea StarFit Repro. Y, por supuesto, todas esas líneas, que la más antigua tiene dos años, vamos aplicando todos los nuevos conceptos de nutrición para hacer una nutrición sustentable.